¡Este es! ¡Vuelvo! ¡Me voy a hacer un muerto! ¡Esta es tu madre! ¡Otra! ¡Señor Abrazo! ¡Entre las vallas y el refuego me mantengo! ¡Me metí alrededor para un ser muy bueno! ¡Están ganando! ¡Que el barrio, sufrido, murió en este relo! Ya ha sido Maxi Monchi, la señora ha salido con la iglesia ya. ¡Es un aplauso! ¡Esta va a ser un lucha extrema! ¡Con el campeonato extrema! ¡Ey! 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 ¡Viva la mano y no va para el abogero! ¡Ute pinche foco y las dulce ideas de los luces! ¡Aplausos! Eh, los pidí en prestados, güey, son los botolados, güey. Ahorita se los regreses, cabrón. Eh, era parte del show. ¡Sigan a Flaizo! Esta lucha se va a hacer y se va a continuar. A continuación presentamos a su rejadero. ¡Es el 10 por el campeonato externo! ¡El SBT! ¡El barrio payaso de Manuzani! ¡El sí que me voy a decir más! ¡La manada de la teta! ¡Mira fuerte el aplauso para ti! ¡Ese trazo que no, pero nunca lo mataron a la carne! ¡Eso es por el campeonato externo! ¿A quién le va? A ver, Triton, ¿a quién le va? ¡El refri! ¡Feliz el aplauso! A ver, para Roblox King. Para Pinky Brown. Y los demás aquí son las ganas. ¡PINKY! ¡Va! ¡La bolsita, cabrón! ¡Me voy más a mi chuegra, China! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya guacha, culero! ¡Tiempo! ¡No se oscura, no se oscura, no se oscura, no se oscura. ¡Vamos! ¡Iba a correr el gordo, pero era una basura! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Biche marrano culero! ¡Esta es un hombre, que periódico! ¡No se oscura, no se oscura! ¡Fuck you! ¡Uuuh! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Gracias, cuéntales! ¡Mártela ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba abuelando a la palma. Estaba abuelando a la palma. ¡Uno! 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 ¡Ahora! ¡Otra! 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 ¡Más yo estaba lista la cana! ¡Barrano! 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 ¡Saca el pico de ahí, güey! ¡Barrano! ¡Ya, güey! ¡Otro! ¡Bájate! ¡Ya se va, la digo! ¡Aja! ¡Recibe esta, puso! ¡Recibe esta! ¡No te lo dejó tu vas, tepi! ¡Otro, po! ¡Tú, po! ¡Otro! 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 ¡Otro es lucha, cabrón! ¡Ato haciendo papanucha! ¡Aacho, no me deja de ganar! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Está no vaciando, cabrón! ¡No! ¡Ah! 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 Nadie estaba de grano sólo a golpura y lo otro. ¿Qué te ha pensé de ese disco? ¡No se tardó nada un poco el truco! ¡Apues eso! ¡Un! ¡Tú! ¡Tú! ¡No te quedo! No, 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 no. ¿Cómo que dos? Eran dos, cabrón. No, no, no. Eran dos, por ti. Eran dos. No, es que no pueden pensar con la trampa. No le digas a la ref, cabrón. Jajaja. Jajaja. ¡Muétame! 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 ¡Ahhh!!! ¡Caigo de la chera, no güeyes! Ponla los cojones here, puto. ¡Duro! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo, que lo maten! ¡Déjalo! 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 ¡Mira allá! ¡Un pinche pájaro! ¡Déjalo! ¡ flavour! ¿C greet al cabo ese muchacharón? ¡Lase! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Uuuh! ¡Extrema! ¡Ecreima! ¡Ah welcoming spread! ¡Dura crema! ahora 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 ooooooo ooooooooooo ooooooo se esta riendo uuuu esta viéndose esta viéndose esta viéndose ooooo esta hablando de que hirió esta muerto no ¡Eso! 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 ¡Eso, Ripple Kid! ¡Otra! 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 ¡Eso es muy bueno! ¡Eh! ¡Miré mi tape from back there! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mascoso! ¡Que he dándole a la locura! ¡Vamosse! ¡Otra! 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 ¡Eso es muy bueno! ¿Qué? ¿Qué? Un drink ¡Tengo un jugo! ¡Tengo un jugo! ¡Suprita! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿No? ¡Váganlo, güey! ¡Váganlo! ¡Ahora, quítamelo de lucha extrema, culero! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Muy bien, hija! Váganla, guay! A chiste, ella me thundin, ¡lucha extrema! ¡Lucha extrema extrema! Ahí se va, ahí se va. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Te solicita la presencia de un perro. Vamos, vamos. ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Ah, no es perro! ¡Aja! Es para rebe. No le digan así a la rebe no mames. ¡Eh! ¡Culero! ¡Ajá! 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 ¡Lucha extrema! ¡Bendecido, puto! ¡Otra! 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 ¡Vamos a sangrarte! ¡Vamos a sangrarte, güey! ¡No es para canejar de aquí! ¡Vamos, paño! ¡Salos! ¡Más! ¡Opsos! ¡Ajá! ¡Saya extrema! ¡Longa! ¡Longa! ¡Tú K MARK! ¡Vamos, vamos! ¡Lucha extrena! ¡Lucha extrena! ¡Un, dos, tres! ¡El tercer y el campeón! ¡Rubli King! ¡Ese niño reverte! ¡Lucha extrema! ¡Estamos esperando que el referee pida el campeonato! ¡Lucha extrema! ¡Y ese es el Dromáquina Puebla! ¡Gracias por ver el video!